Bueno, como vimos al inicio del noticiero, Michelle Maricolón, representante del pueblo de Loíza, se coronó anoche como Miss Universe Puerto Rico en una velada enmarcada en el lema Abraza tu belleza. El compañero Luis Artemio habló de forma exclusiva con la Veldad Boricua. Bueno, los puertorriqueños tenemos nueva reina de belleza. Se trata de Michelle Maricolón, que en este momento se acaba de coronar anoche como Miss Universe Puerto Rico 2021. Michelle, buenas tardes. Qué lindo que estés con nosotros. Felicidades. Ay, gracias. Buenas tardes. Y más que emocionada de por fin tener esta entrevista con ustedes como la nueva soberana de la belleza puertorriqueña. ¿Qué te hacía verdaderamente a ti durante todo el concurso? Pues verte diferente, proyectarte completamente diferente a las demás y lucir así. Visualizarme de que ya yo era Miss Universe Puerto Rico. Y como le había mencionado, ha sido un sueño que por años la había trabajado. Y que cuando ya tú le pones fecha a un sueño, se convierte en una meta. Por lo tanto, todos los días desde que yo asistía a ese primer casting, yo me propuse a siempre desarrollar esa mejor versión de mí, la versión auténtica que mis familiares y mis amistades conocen, y traerlo a esta plataforma del Miss Universe Puerto Rico. Y sobre todo, con toda la seguridad del mundo, porque yo sabía que mi pueblo de Loíza iba a estar conmigo en cada paso de esta hermosa trayectoria. Los críticos dicen que eres muy joven y que la edad da experiencia. ¿Qué le contestas a ellos? Que la edad es simplemente un estado mental y que son nuestras experiencias de vida y nuestra mentalidad quienes nos brindan esa madurez que tanto necesitamos para realizar y cumplir con todos nuestros sueños y metas. Oye, vamos a hablar un poquito de la causa social que has estado llevando a cabo en Puerto Rico. Ay, sí. Yo desde los 14 años, yo he comenzado con mi labor filantrópica. Comencé con la Fundación CAP, que se centraliza en los niños que sufren de cáncer pediátrico. Y por eso es que yo creé mi fundación, Care Empowerment Program, que a través de talleres, de iniciativas, de actividades, yo puedo unir esas comunidades en una sola causa. Bueno, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras aquí traer a colación o dejarles saber a todos los puertorriqueños en la diáspora. Ay, Dios mío. El agradecimiento que yo tengo por cada puertorriqueño. Yo he recibido mensajes de la diáspora, de distintas partes del mundo que también comparten esa sangre puertorriqueña, que han visto su historia de vida reflejada en mí. Así que gracias, 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 Puerto Rico. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir contigo unos minutos en una agenda tan cargada, que sé que es como la que tienes durante el día de hoy. Te deseamos la mejor de la suerte, las bendiciones. Y pues mira, aquí las puertas siempre estarán abiertas para ti. Así que esperemos que la próxima sea aquí presencial. Dios te bendiga. Amén, amén y sea así. Un gran abrazo virtual. Gracias.